Jimin ya sabía que Jin no estaría con BTS en el Año Nuevo Lunar. El día de hoy se subió un video con los 7 integrantes de BTS en donde le desean al mundo un muy buen feliz Año Lunar. El Año Nuevo Lunar es el comienzo de un año nuevo en el calendario lunar. Como el Año Nuevo Lunar es basado en el movimiento de la luna, la celebración cae en fechas diferentes cada año. El Año Nuevo Lunar se celebra entre el 21 de enero y el 19 de febrero. En este video, BTS le pidió al ARMY que se mantuvieran felices, que comieran algo delicioso y que al menos durante este día no tuviesen preocupaciones. El momento nostálgico llegó cuando Jimin le preguntó a Jin qué tal está allí, a lo que Jin le contestó, Hace mucho frío, mis camaradas me prepararon una deliciosa comida. Más específicamente, Jin dijo que sus camaradas le prepararon el platillo típico coreano para celebrar el Nuevo Año Lunar. Más específicamente, se refería a sus ahora amigos en el servicio militar. Las reacciones de los demás integrantes fueron como de que, wow, de verdad, todos habían entendido que para el Nuevo Año Lunar de este año, Jin ya estaría en el ejército. Síguenos en Instagram y muchas gracias por haber estado aquí.